Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Están en su casa. Les cuento un poco de ella. Es una casa que tiene una arquitectura en movimiento, como pueden ver. Tiene una luz natural que en lo personal me encanta. Y los invito a conocer un poco más de ella. Bueno, ahora les platico de la cocina. Es uno de los espacios que luego estamos más tiempo en nuestro hogar. Es una cocina muy amplia también. Tenemos un desayunador. Otra parte donde podemos usarlo también de desayunador o un family room donde ponemos una tele y ahí tus hijos pueden desayunar o cenar muy a gusto viéndonos. Otra área que podemos disfrutar de esta casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!